El mundo es un lugar tan inmenso, pero que realmente no ocupamos todos los rincones. Resulta que la isla Miguingo, de apenas 2.000 metros cuadrados de superficie, ubicada en medio del lago Victoria, en Kenia, es la que tiene la mayor densidad poblacional, 65.500 personas por kilómetro cuadrado. La mayoría de las personas se trata de pescadores que pueden visitar una farmacia, cuatro pubs y unos cuantos burdeles. Por otro lado, en las islas Lofoten, Noruega, se encuentra el pueblo con el nombre más corto del mundo, o que en realidad se escribe una A acentuada con anillo, como el símbolo del Armstrong. Además de frío, también encontrarás más pescadores y un estadio de fútbol a las orillas del océano Ártico, para echar la reta.